Hola, hola, aquí les traigo ya, esta es la última parte, es la tercera parte de estas decoraciones que hice en esta mano, como les estaba diciendo son un poco sencillas, todas son French, las pueden hacer blanco o del color que ustedes quieran, en este caso la hice, la última la hice en color, un French color rosa, es en acrílico y voy a hacer unas líneas, que este es un color guinda o rojo quemado, no sé cómo lo conozcan, es un rojo fuerte y voy a hacer unas líneas simulando como si fuera una red y lo voy a delinear todo completo, voy a trabajar lo que es las pinturas acrílicas en tono café y un poco de blanco, es más bien como, es mano alzada, si se puede decir es mano alzada, pero van a ver que sencillo lo que se va a hacer, en el transcurso del video van a ver también, voy a ir difuminando el café, o sea, le voy a poner más agua a lo que es la pintura café para hacer un degradado en tonos cafés, con un poquito de blanco, voy a poner unos puntos ahí en las uniones también en color blanco y delinear con negro y van a ver que no es un diseño muy difícil, es un diseño sencillo y espero que lo puedan realizar, cualquier duda, cualquier pregunta o aclaración, pues estoy a sus órdenes, me lo dejan saber en los comentarios, les mando un beso, un abrazo y esto fue todo acerca de las declaraciones sencillas de los tres videos que hice, me dio mucho gusto hacerlos y espero que les sirva y les den ideas o algo por el estilo, nos seguimos viendo en los próximos videos, bye! Chau! 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 Chau!